Vamos a abrir la Biblia, vamos a hacerlo en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Había anunciado que en el ministerio que estaba a mi cargo durante este mes y el mes pasado, parte del mes pasado, tendríamos cinco temas sobre salvación. ¿Recordáis? Bueno, no fue posible. El domingo pasado yo tenía el tema que voy a tener hoy, pero tuvimos la bendición grande de tener con nosotros a Miguel Moisés, Moisés Peinado. ¿Lo dije bien? Bien. Los nombres no están hechos para mí, como veis. Y quiero deciros que estoy todavía impactado del mensaje del domingo. Hacía mucho tiempo que yo no oía a un predicador joven predicar la Biblia en todo el sentido y extensión de la palabra. Un hombre que no subió al púlpito para hacer sonreír a la gente, para abrir la escritura. Un hombre que habló la Biblia y la aplicó directamente sin tapujos ni ambajes. Es necesario volver a la Biblia porque solo la Biblia transforma la vida del hombre y solo la Biblia cambia la experiencia del cristiano. Esta es la necesidad. Perdóname que os diga que de las poquitas cosas que yo sé hacer, una de ellas es precisamente esto, predicar la Biblia. Y no voy a hacer nunca otra cosa que no sea esta. Dios trae a su pueblo esta mañana no para oír al predicador, para oírlo a él. Y abro la palabra de Dios esta mañana en el segundo tema de salvación. El primer tema que toqué, recordaréis tal vez algunos, que la salvación es potestativa y privativa de Dios. ¿Recordáis? La Biblia dice la salvación es de Jehová. El hombre no tiene parte ni forma ni arte alguna en la salvación. Dios salva. ¿Y por qué salva? ¿Por qué es soberano? ¿Por qué ha determinado salvar y por qué quiere salvar? Y lo único que Dios pide al hombre es un acto de fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, cuando vimos esto el otro día, nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad de asistencia especial para la salvación. Y el tema de esta mañana es precisamente ese. El Espíritu Santo en la salvación. Y he leído este pasaje del Evangelio según Juan, en donde Nicodemo, un principal entre los judíos, viene a Cristo de noche para dialogar con él. Y cuántas veces y en cuántos lugares he leído que Nicodemo manifestaba una tremenda cobardía, porque no se atrevió a venir a Cristo de día y viene de noche para que nadie le vea. ¿Creéis que eso es así? ¿Qué va? Nicodemo está observando al Mesías y descubre que está haciendo las obras que el Antiguo Testamento había profetizado que haría el Mesías para identificarlo. Y está diciendo, es el Mesías, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Ahora él conoce la Biblia, Nicodemo conoce la Biblia profundamente. Y Nicodemo sabe que Dios dice en la profecía que para entrar al reino, los haría pasar por los vínculos del pacto y debajo de la vara, es decir, tenían que dar una determinada medida. Y él dice, si él es el Mesías y el reino viene con el Mesías, ¿cómo sé yo que voy a entrar al reino? Tengo que hablar con el Mesías. Él me lo va a aclarar. ¿Cuándo Nicodemo? Bueno, al mediodía no puede ser en Jerusalén, porque ¿qué hace Jesús al mediodía? Enseñar, dialogar por las mañanas, quiero decir, dialogar con las gentes, enseñar la palabra, discutir con los fariseos. Y al mediodía, bueno, descansa un poco con los discípulos y por la tarde, iré por la tarde. ¿Cuándo Nicodemo? Cuando Cristo viene al templo por la tarde, a la caída del sol, traen multitudes. ¿Para qué? ¿Para que sean sanadas? ¿Puedes hacer algo de esto ahí? No. Tengo que hablar con él. ¿Cuándo? De noche, cuando nadie le molesta. Y Nicodemo va a Jesús. Y Cristo le ve venir. Y ya anticipadamente le responde a su problema. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino. Y un poco más adelante le dice Nicodemo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino. Le está hablando de salvación. Le está hablando de nuevo nacimiento. Le está diciendo que el reino de los cielos no es un reino aquí en la tierra. Porque Cristo mismo dijo al final, mi reino no es de este mundo. Por tanto, le dice Nicodemo, para entrar a ese reino tienes que nacer de nuevo. Y cuando yo leo estos versículos me doy cuenta que el pasaje tiene una persona central. ¿Quién es el Espíritu Santo? E indudablemente cuando veo el pasaje descubro tres cosas en él. En primer lugar, el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? En segundo lugar, descubro la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y en tercer lugar, tengo que entender, como siempre, que tenemos una responsabilidad personal frente a lo que Dios dice en su palabra. Primeramente, el Espíritu Santo. Yo no voy a extenderme en este asunto porque la doctrina del Espíritu Santo comprende toda la Escritura. Desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 12 en adelante, el Espíritu Santo está presente. Tendríamos que recorrer esta mañana toda la Biblia. Podemos, no. Pero simplemente destacar algunas cosas que todos vosotros sabéis. Primeramente, el Espíritu Santo es Dios. Tercera persona de la Deidad. Y este Espíritu Santo, que es Dios, se presenta en la Biblia como lo que Dios solamente puede ser. El creador del cielo y de la tierra. Abre tu Biblia. Capítulo 1 del Génesis. Comienza la Escritura diciendo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahora escucha. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí comienza a presentársenos el acto creador en donde las tres personas de la Deidad actúan para traer a la existencia aquello que no existía. El Padre delinea. Establece la creación. El Hijo ejecuta la voluntad de Dios cuando dice, Sea la luz. Crezca la hierba, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo pone la omnipotencia divina para que todo esto se produzca conforme a la voluntad de Dios. La actividad creadora es tal que en el libro más antiguo de la Biblia, el primer libro escrito de la Sagrada Escritura, el libro de Job, Job dice algo sorprendente. Su espíritu adornó los cielos. Job capítulo 26, versículo 13. ¿Te has parado algún tiempo en este verano a ver los cielos? Bueno, ¿cómo vamos a ver el cielo? Si hay tantas luces en la ciudad que no podemos ver el cielo. Bueno, te invito a que salgas un poquito al campo. Aléjate un poco de la ciudad. Donde ya el resplandor de las luces no está. Y levanta los ojos. No solamente hay astros en el cielo. El cielo está adornado. Cuando tú compras algo en tu casa, algunas luces para poner, dices, bueno, vamos a poner luces en la casa. ¿Cuántas necesito? Ocho. Y vas y amontonas las ocho juntas en el salón y dices, ya iluminé la casa. No, las extiendes en cada lugar para que no solamente haya luz, sino que esté la casa adornada. Mira el cielo. Dios pudo haber amontonado todos los mundos y las constelaciones en un solo lugar. Pero ha hecho esto con su omnipotencia, porque no solamente es Dios el Creador, sino el que viste los cielos de hermosura. Me acerco a la Tierra. ¿Están tan lejos esos astros? Algunos dicen, bueno, tenemos no sé cuántas millones de galaxias. Bueno, está bien, yo no las he contado nunca, pero creo que es así. Pero me acerco a la Tierra y vengo al encuentro de la Tierra y descubro que el Espíritu Santo es el que da vida al hombre. Y leo la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la Tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios sopla. El Espíritu Santo es el soplo de Dios, tercera persona de la Deidad. No es una fuerza, ni es un viento, como alguna versión de la Biblia traduce, que el Espíritu Santo es un viento divino. Esa es una tontería. Eso es darle argumentos a testigos de Jehová y otros por el estilo. El Espíritu Santo no es un viento divino. Es Dios manifestado en carne. Perdón, manifestado en poder, en onipotencia. Y este Dios admirable, el Espíritu Santo, sopla. ¿En qué? Bueno, muchas veces los niños de la Escuela Dominical dicen, mira cómo hizo Dios. Buscó barro, hizo un muñequito, los ojos, las orejas, los brazos, lo tenía en tierra y le sopló en la nariz. Bueno, eso es muy bueno para un niño. Pero lo que está diciendo la Biblia es que Dios seleccionó materia del universo, materia de la Tierra, materia que no tiene vida y al soplar en ella le comunicó vida. El Espíritu Santo es el dador de la vida. Pero algo más, es el sustentador de la vida. Leo ahora un salmo, el salmo 140, versículos 29 y 30, y dice así, escondes tu rostro, habla de los animales, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser, vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la Tierra. ¿Quién lo hace? Tú, Espíritu. El comunicador omnipotente de la vida. Bueno, dejo estas cuestiones de mi entorno y tengo delante de mí esta mañana este libro. ¿Sabéis qué libro es? La Biblia. 66 libros escritos a lo largo de más o menos 1.400 años por 37, 38, 40 escritores distintos y la armonía de la Biblia es colosal. No hay un dicho en Génesis que esté contradecido en Mateo. No hay una verdad en los salmos que no esté en los evangelios. La Biblia es homogénea, la Biblia tiene un sentido común, la Biblia tiene una proyección única, la Biblia es un mensaje atemporal, vale para el pasado, vale para el presente, valdrá para el futuro. ¿Por qué razón? Escucha la Biblia. Porque toda la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira la Biblia. El verbo que utiliza ahí el apóstol Pedro es distinto al que utiliza Pablo para hablar de inspiración. La palabra que utiliza ahí Pedro está hablando de empujar soplando. Es una palabra que se utilizaba en el antiguo mundo para hablar, por ejemplo, de un barco que estaba en puerto, levantaba las velas y ¿qué ocurría? El viento lo impulsaba. Así el Espíritu Santo toma al hombre que Dios selecciona, a la persona que Dios selecciona para escribir, le comunica el mensaje y lo impulsa para que lo escriba. O muchas veces el profeta se enfadaba, se enfadaba con Dios mismo. Bueno, es que este profeta, claro, decimos muy fácilmente eso nosotros, pero Jeremías le dice a Dios, sabes que tengo un problema, cada vez que digo a las gentes las palabras que tú me dices, tengo una dificultad, de modo que mira, desde hoy no predico más. Y Dios le mira y dice, pero Jeremías, si antes de que tú nacieras yo te escogí para darte como profeta a las naciones, vas a predicar sí o sí porque yo te he escogido y el profeta dice y de pronto descubrí que dentro de mí había como un fuego que me quemaba, más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. El Espíritu Santo de Dios empuja al profeta para que diga qué cosa, la palabra de Dios. Viene Pablo y habla de inspiración y cuando Pablo habla de inspiración utiliza otro término totalmente distinto y dice toda la escritura es inspirada. Para Pedro es empujada, para Pablo es soplada. Toda la escritura ha sido soplada por Dios de manera que cuando Dios sopló sobre la tierra, sobre el polvo de la tierra, sobre los elementos que tomó para formar al hombre, ¿qué ocurrió? Aquellos que no tenían vida recibieron vida. Escucha, la escritura es viva y eficaz. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? La escritura es el único medio que Dios tiene para tocar la vida, para cambiar la vida. Hermanos míos, escucho muy a menudo mensajes y sermones desde todas las partes del mundo. Y sobre todo me llaman mucho la atención los mensajes motivadores. ¿Sabes lo que son? Ánimo, sois buenos, vosotros podéis. Historias. lo único que cambia al hombre es la Biblia y si la Biblia no cambia al hombre no hace efecto porque el hombre no lee, no entiende, no comprende la Biblia. Escucha, por favor. Tú puedes leer toda la Biblia, conocer toda la Biblia y no vivir conforme a la Biblia. Y quiero decir que hay personas que son incapaces de amar y se llaman creyentes. Y son incapaces de respetar y se llaman creyentes. Para ellos la Biblia no hace efecto porque la Biblia para el no creyente es simplemente letra. ¿Entiendes esto? O yo quisiera ser muy claro esta mañana. Yo quisiera decirte que aunque haga muchos años que dices que eres evangélico, cristiano, protestante, lo que te dé la real gana, si no has nacido de nuevo, estás perdido. ¿Lo entiendes bien o no? Y no es cuestión de que tú mandes muchos mensajes y hables a muchas gentes y des muchos tratados. Es necesario que esta mañana te preguntes si has nacido de nuevo. ¿Lo entiendes con claridad o no? Ahora, cuando el Espíritu Santo se pone a funcionar en relación con la salvación, comienza a hacerlo en relación con el Salvador. De manera que yo me acerco por el relato bíblico a Belén y yo sé que allí hay una mujer, una virgen, María, ha sido concebida en su vientre por la acción del Espíritu Santo, la naturaleza humana del verbo divino, del verbo eterno de Dios. Es una mujer que está esperando el nacimiento de su Hijo y por qué motivo, cuál es la razón. Escucha la Biblia, Lucas capítulo 1 versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién produjo la concepción virginal de Jesucristo? No te olvides por favor que la Biblia enseña que la Virgen María concibió siendo virgen. ¿Lo entiendes bien? Es verdad, es verdad cristiana que tenemos que creer y esta acción sorprendente sobrenatural la hizo quién? Dios, el Espíritu Santo. Sigo adelante en la vida de Cristo, no me voy a parar en su infancia, en su juventud, sigo adelante en la vida del Salvador y veo que un día él viene al Jordán donde Juan el Bautista está bautizando y le dice, mira, yo quiero ser bautizado también. El susto de Juan fue colosal. ¿Cómo vas a pedirme que te bautice? Yo tengo necesidad de ti y tú vienes a mí. Bueno, todo eso es muy interesante, pero de pronto Cristo se bautiza y ¿qué ocurre? Escucha la Biblia. Estando él orando, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. El Espíritu Santo acompañando a Jesús en el arranque de su ministerio. Ahora Cristo va por el mundo, Cristo va por las ciudades y Cristo produce manifiesta, hace las señales mesiánicas. ¿Cuáles son? Dar vista a los ciegos según la profecía, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios. De manera que Cristo hace todo esto. Hoy los fariseos que son religiosos nada más tienen un enorme problema con Jesús. Este nos va a quitar el prestigio y la gente ¿qué vamos a hacer nosotros? y comienzan a acusarlo de cosas tremendas y Cristo les dice vosotros decís que tengo una alianza con el demonio y hago los milagros por eso pero si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo ¿qué hacen vuestros hijos? ¿Sabéis lo que está diciendo Cristo? El Espíritu Santo está haciendo a través de mí las obras de la profecía relativas al Mesías. Luego, ¿Cristo es un instrumento solo en manos del Espíritu? No. Cristo es el Hijo de Dios manifestado en carne. ¿No entiendes? Pero la profecía habla de un Mesías que iba a hacer esas señales y está haciéndolas en el poder del Espíritu Santo. Ahora pasa la historia de Cristo y llega el momento de la cruz y parece como si en la cruz solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu no está. ¿Qué ocurre ahí? Escucha lo que dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 14 Por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios. De modo que el Espíritu Eterno está sustentando el sacrificio de la cruz del Calvario. El Espíritu Eterno está en el entorno de la cruz. Doce legiones de ángeles esperando que les manden intervenir y no van a intervenir. El Hijo de Dios muriendo. El Padre abandonando al Hijo para ampararnos a nosotros y el Espíritu Santo interviniendo en la sustentación de ese sacrificio. Ya murió Jesús. Ya está Jesús en la tumba. El Jesús muerto no salva a nadie. El Jesús de la cruz no salva a nadie. Salva el Cristo resucitado. De manera que Cristo fue resucitado dice Pablo para nuestra justificación. No hay posibilidad de que hombre alguno sea justificado delante de Dios en razón de un Cristo muerto. Es justificado en razón de que aquel Cristo que murió resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pablo habla de la resurrección de Cristo y dice que el Espíritu manifestó a Cristo por la resurrección con poder. ¿Te das cuenta? Dios determinó salvar. ¿Quién? Las tres personas divinas. Cada una de ellas toma una relación en la ejecución del plan de salvación y en la aplicación del plan de salvación. Y la aparición del Redentor en el mundo es resultado de la acción de las tres personas divinas. El Hijo que viene voluntariamente al mundo de los hombres. El Padre que entrega a su Hijo y la propia cuerpo el Espíritu Santo que hace posible la presencia de Cristo como hombre en la tierra. ¿Algo más? Sí. Vamos al punto dos. La obra del Espíritu en la salvación. Cuando tú abres la Biblia y te preguntas cuáles son los elementos esenciales en la salvación la Biblia te contesta que son tres. Primer elemento convicción de pecado. No te olvides que el hombre no se salva por saberse perdido. Se salva cuando se siente perdido. Muchas veces pongo esta ilustración y claro está esto permitidme que la repita de nuevo. Tú vas a una piscina ¿sabes nadar? Sí, sé nadar. Es una piscina olímpica con un lugar donde puedes hacer los clavados desde el trampolín de altura tiene su profundidad ahí para que el que se tira no pegue abajo y tú estás nadando ¿tú sabes que te puedes ahogar en ese momento en ese lugar? Sí. ¿Y pides socorro? No. ¿Por qué? Porque tienes fuerzas y sabes nadar. De pronto un calambre te impide mover las piernas y los brazos vaya calambre pero un calambre y en ese momento no sólo sabes que te ahoga que te puedes ahogar sientes que te estás ahogando y es en el momento en que tú sientes cuando tú pides socorro ocurre con la salvación tú sales a la calle y preguntas bueno en el mundo de hoy puedes preguntar y se reirán de ti pero déjalos que se rían puedes preguntar usted es pecador y la lógica que sería sí ¿se salva por eso? No. Está en una reunión y de pronto alguien le dice repite conmigo una oración y levanta la mano ¿se salva por eso? No. Solamente se salva cuando sintiéndose perdido pide a Cristo algo algo que es Señor sálvame ahí tienes la acción del Espíritu Santo convicción de pecado segundo fe salvadora porque nadie se salva más que por gracia mediante la fe y cuando alguien preguntó ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo la fe salvadora es una fe de entrega la veremos enseguida por tanto no nace del hombre el Espíritu Santo lo hace posible en tercer lugar la regeneración espiritual ¿sabes lo que es regenerar? no significa modificar significa crear una nueva vida en Cristo Jesús a veces los creyentes creen que la salvación es simplemente vamos a corregir un poquito esto imagínate que tú vas a una de estas aldeas de Galicia que hay preciosas aldeas abandonadas y yo que casa más estupenda voy a comprármela la restauro un poco y me vale para vivir bueno y tú te compras una impresionante casa y llevas a un arquitecto y le dices mira quería restaurarla y el hombre sube al piso de la casa y mira para el tejado y dice todas las vigas de ese tejado hay que sacarlas están podridas y hace así en el suelo y dice y las que soportan el suelo también hay que cambiar todo esto y las paredes no aguantan bastante y hay que modificarlas a última hora sabes lo que te dice él mire quiero un consejo personal deje esta casa y construya una nueva el hombre no tiene arreglo y Dios no arregla el hombre Dios hace una nueva creación en Cristo ¿entiendes esto? la regeneración ninguno de estos tres elementos provienen del esfuerzo humano ya que la salvación es de Dios déjame volver a decirlo me satisface esta verdad bíblica como muy pocas otras me llenan de paz la salvación es de Dios y me dice la Biblia que la salvación no se produce por ningún aspecto de esfuerzo humano escucha ¿cómo puedo ser salvo? oye la Biblia porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros es un regalo de Dios no es por obras para que nadie se gloríe luego la Biblia enseña que todos se manifestarán en razón de la acción del Espíritu Santo para salvación el Espíritu Santo hace algo sorprendente desde el primer momento en que la palabra de Dios se predica produce la iluminación espiritual y produce una relación de ayuda para que el hombre entienda comprenda su situación personal y venga a Cristo cuando abres el capítulo 16 del Evangelio según Juan versículos 7 y 8 Cristo dice que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio escucha convencer no es simplemente hacer conocer es que el hombre sienta que lo que eso dice lo que él revela es la única verdad en relación con su salvación el hombre natural es incapaz de creer sin la iluminación del Espíritu Santo y alguien me va a decir estás exagerando escucha la Biblia me voy a referir a la Biblia no quiero saber de otra cosa que no sea Biblia y digo Biblia que es el mensaje del Evangelio y la Biblia me dice el Evangelio es la palabra de la cruz lo sabes resulta que el Evangelio no es contarle a la gente cuatro anécdotas muy emotivas contarle a la gente algún hecho portentoso cosas por el estilo el Evangelio es predicar la doctrina de la cruz y yo me encuentro con un problema sabes cuál es la palabra de la cruz es locura es locura para los que se pierden quiere decir que no pueden encajar ese mensaje que lo pueden entender intelectualmente pero no lo comprenden pero si es una barbaridad humanamente hablando la doctrina de la cruz cómo es posible cómo es posible que el Dios del universo creador del cielo y la tierra entregue a su hijo para que muera por los pecadores que no quieren saber de él cómo es posible pero de pronto Pablo me dice pero para los que creen esa palabra de la cruz que es locura para los que se pierde es poder de Dios para salvación pero si es el mismo mensaje quién ha hecho el cambio para que de locura pase a ser aceptable poder de Dios para salvación sólo el Espíritu Santo que revela las cosas de Dios escúchame por favor la Biblia dice que las cosas de Dios son espirituales son del Espíritu y no pueden ser entendidas carnal humanamente hablando es el Espíritu Santo el que traduce a tu mente a tu corazón el mensaje y la realidad del mensaje de la cruz yo podría preguntar esta mañana a todos los presentes ¿cuántos de vosotros sois salvos aquí hoy? ¿cuántos? bueno muchas manos se levantarían ¿verdad? y te voy a hacer otra pregunta ¿cuántos de todos los presentes habéis sido salvos el primer día que escuchaste el primer mensaje del Evangelio? ¿cuántos? pues a lo mejor uno pero no no es nada normal ¿cuántas veces tuviste que escuchar el mensaje? bueno unas cuantas ¿y era el mismo o no? no unas veces no, no el mensaje en sí el pecador se salva por gracia mediante la fe ¿cuántas veces? muchas ¿y cuántas veces se os presentó la cruz de Cristo como medio de salvación? muchas o pocas muchas y de pronto nunca te hizo efecto y un día en el mismo mensaje de la misma forma en la misma manera has descubierto que la cruz de Cristo es el medio por el cual Dios salva al pecador y has dicho al Señor Señor perdóname y sálvame ¿quién hizo la diferencia? la iluminación del Espíritu Santo escucha la Biblia por favor el hombre natural es decir el hombre que nace el hombre de la vida cotidiana no capta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede conocer porque se han discernido espiritualmente pero algo más voy a predicar el Evangelio ¿estás dispuesto a predicar el Evangelio? bueno a lo mejor no desde el púlpito pero si en la calle escucha hay alguien que no tiene ningún interés que la luz del Evangelio resplandezca en los pecadores perdidos ¿sabes quién es? el enemigo de los hombres que es Satanás escucha la Biblia si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este mundo oye cegó los pensamientos de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Dios el cual es la imagen el cual es Cristo la imagen de Dios 2 Corintios 4 3 y 4 el enemigo procurará colocar permíteme decirlo tan coloquialmente una buena bolsa negra para que no pase la luz pero es que Dios no brilla por fuera para que la gente crea el Dios que dijo sea la luz brilla resplandece ¿dónde? en el corazón y es cuando el Espíritu Santo ilumina ese corazón que el hombre puede entender el mensaje de la cruz para ser salvo ¿lo comprendes? algo más el Espíritu Santo hace una obra de convicción convence al mundo de pecado de justicia y de juicio ahora yo quiero que aprecies algo ahí no dice Cristo que convence al mundo de pecados plural hay algunas personas que están diciendo que para que puedas ser salvo tienes que recordar tus pecados y confesar tus pecados y si puedes llorar mucho pues mejor que que llores poco la Biblia no dice eso la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de un solo pecado ¿cuál es? escucha a Cristo el que cree en el Hijo tiene vida pero el que rehúsa creer no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él quiero decirte que los muchos pecados condenan al hombre a perdición eterna sí por supuesto pero sólo uno es el pecado de condenación definitiva no querer creer ¿lo entiendes bien? alguien me dice bueno pero si el hombre no puede hacer nada no puede creer naturalmente que puede la asistencia del Espíritu Santo de Dios le va a dar la capacidad necesaria para que pueda creer y debe creer quiero ser claro esta mañana por favor nadie que no cree se salva lo voy a decir más firme todo aquel que rehúsa creer en Cristo se condena y va al infierno hablar de infierno pero hombre Samuel ¿cómo se te ocurre hablar de infierno en el siglo XXI? la condenación del hombre es la lejanía de Dios en el infierno para siempre y el hombre se pierde porque no quiere creer y el Espíritu Santo está diciéndote esta mañana ¿has creído? ¿has dado tu vida a Cristo? ¿has dicho al Señor Señor sálvame ¿lo has hecho alguna vez? ¿has abierto tu corazón al Salvador y le has dicho Señor quiero que tú me tengas porque eres mi Salvador? no es salvo el que sabe intelectualmente lo que es la salvación es salvo el que cree en Jesucristo y creer es entregar el corazón y dar la vida al Salvador en un acto incondicional segundo el Espíritu Santo convence de justicia ¿y qué es la convicción de justicia? permíteme volver un momento a Nicodemo ¿sabes lo que quería Nicodemo entrar al reino? ¿cómo? por lo que él hacía el apóstol Pablo da un testimonio de cuando era fariseo y dice en cuanto a las obras de la ley irreprensible y Nicodemo decía ¿qué tengo yo que hacer para que Dios me acepte? y Cristo dice tú nada lo único que tienes que hacer para entrar al reino es nacer de nuevo y el Espíritu Santo dice al hombre mira hombre ninguna de tus justicias te vale para justificarte delante de Dios el Espíritu Santo dice al hombre no es asunto de religión es asunto de relación con Cristo y el Espíritu Santo te dice no hagas nada porque la justicia más perfecta que tú puedes hacer delante de Dios es basura y la Biblia dice que todo cuanto sale de un corazón contaminado con el pecado es malo no pero si parece ser que es bueno hay algunos que en la en el encuentro con Cristo después de esta vida le van a decir Señor yo hice milagros sanidades y Cristo le dice no te conocí nunca pero como no me conociste no solo te llamo Señor una vez te conozco tanto que te llamo dos veces Señor Señor y Cristo dice me puedes llamar veinte pero no soy tu Señor ¿por qué? porque no has creído ¿cuántos protestantes he conocido en mi vida que fueron solo esos protestantes pero no salvos y podían hacer muchísimas cosas pero ninguna era válida delante de Dios porque solamente es acepto a Dios el que recibe la justicia de Cristo y el Espíritu Santo dice al hombre mira hombre resulta que en la cruz del Calvario el Hijo de Dios murió y Dios cargó sobre el Hijo suyo el pecado del mundo para que potencialmente todos los hombres puedan ser salvos y la única justicia de Dios es la justicia en Cristo y cuando tú crees los méritos de Cristo se hacen realidad para ti y tú no solamente eres justificado eres hecho justicia de Dios de Dios en él oh como me emociona esta verdad bíblica cuán glorioso es saber que la salvación es de Dios y que el Espíritu Santo de Dios trabaja para la salvación y por último dice Cristo que el Espíritu Santo convence al mundo de juicio de juicio claro un día todos seremos juzgados es verdad tendremos que dar cuenta delante de Dios sí pero el juicio del que el Espíritu Santo convence no es un juicio del futuro sino del pasado porque en la cruz del Calvario Satanás fue juzgado y condenado porque en la cruz del Calvario las fuerzas de maldad las huestes de maldad las huestes diabólicas han sido expuestas universalmente en vergüenza pública y ya no tiene capacidad ha sido juzgado oh mi querido amigo mi querido hermano la vida cristiana es una vida de libertad crees que es una vida de libertad o no como cuando el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y esta acción divina está siendo manifestada por el Espíritu en la obra de salvación debo correr un poco más pero quiero mencionar un par de cosas y termino este punto y el último va a ser muy rápido la fe salvadora es un regalo de Dios ¿dónde lo lee? Samuel escucha la Biblia Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y ahora escucha no dice esta para la gracia dice esto todo el elemento que salva no es un regalo tuyo o perdón no es una obra tuya es un regalo de Dios oh mi querido amigo la fe que Dios demanda para ser salva es una fe sobrenatural para el hombre porque la fe que salva no se ejerce con la cabeza se ejerce con el corazón y la fe que salva dice a Dios no yo ahora tú y la fe que salva es la fe que dice a Cristo Señor Señor recíbeme sálvame y perdóname y la fe que salva es la fe que obedece ¿entiendes esto? escucha a Pablo Pablo predica a los atenienses los grandes filósofos predica un sermón de evangelio la primera vez ahí y de pronto después de toda la argumentación termina Pablo diciendo Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta el evangelio lai dice que Dios ruega el evangelio lai dice que que Cristo en la cruz lloraba por ti el evangelio lai dice que tú tienes el poder para venir a Jesús cuando tú quieras no es evangelio el evangelio demanda que tú obedezcas a Dios ah que bien pues voy a obedecerle puedes pero si tú eres lo que eres por tu propia naturaleza mira tú vas con un imagínate que yo le voy a hacer un regalo a una señorita esta mañana le voy a regalar un gato oh que bellísimo gatito y esta se siente tan emocionada con el gatito que le pone una correa y dice bueno vamos a pasear por el parque y se va a pasear por el parque en un día como el de ayer que llovió y que hay barro y de pronto el gato ve un charco de agua de barro y mete los frenos de disco en las cuatro patas y no hay forma de que vaya más adelante porque el gato no se va a meter en el agua voluntariamente yo sé que algunos los hacíamos entrar pero eso no es voluntario no se mete ahí ahora yo le regalo un cerdito le pone un lacito una correa y se va con el cerdito no os riáis porque podéis ver cosas más extrañas podéis ver a un tipo caminando por la calle con una iguana encima del hombro de modo que una chica con un cerdito pues no sería tan loco y llega el cerdito al charco de barro y ¿qué hace? se mete dentro y la chica lo lleva a casa y lo limpia y le pone colonia y lo lleva al parque y llega al charco y ¿qué hace? ¿por qué? porque su naturaleza lo lleva a hacer así nosotros somos desobedientes por naturaleza no podemos obedecer y Dios pide obediencia y de pronto yo digo Señor lo que tú me pides es imposible porque si yo soy desobediente ¿cómo voy a obedecer? escucha la Biblia elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia es decir lo que tú no puedes hacer por tu condición natural el Espíritu te capacita para que lo hagas y cuando eso se produce tú vienes a Jesús y recibes del Cristo resucitado el perdón de pecados y la vida eterna ¿y qué más? y ahora el Espíritu Santo hace una obra de regeneración esa regeneración consiste primeramente en poner a Cristo en la vida del creyente el Cristo implantado en el creyente para que el creyente no hable de Cristo solo sino que específicamente viva a Cristo para que el creyente pueda decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí para que el creyente pueda decir porque para mí el vivir es Cristo por tanto el Cristo puesto en el creyente pero también el creyente en Cristo escúchame bien por favor no hay vida eterna más que en Dios el único que tiene vida eterna es Dios ¿por qué? porque es el único eterno y Cristo dice tendrán vida eterna ¿cómo voy a tener vida eterna? si lo que recibo y no termina será perpetuo pero eterno no no, no, no es que el Espíritu te toma te une a Cristo y la vida tuya es la vida de Cristo que por ser hijo de Dios y Dios manifestado en carne es eterna ¿entiendes esto? el Espíritu Santo produce una transformación dice Dios le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu recto dentro de él y haré óyelo por favor haré será el último tema de esta serie si el Señor me deja llegar allá yo haré que cumplan mis mandamientos y los pongan por obra ¿quién? tú o Dios porque la salvación del tiempo presente es la santificación ¿entiendes esto? por tanto Dios hace la obra y tú puedes decir las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y levantas tu rostro hoy cuando has creído y dices con plena seguridad ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús algunos sienten la angustia de perder su salvación y andan por el mundo muy tristes y muy angustiados ¿habré perdido la salvación o no? ¿habré perdido la salvación? lo único que pierden es el gozo de la salvación una vez en Cristo siempre en Cristo una vez en Cristo siempre salvo claro dice alguno pero oye fíjate tú este es practica el pecado escucha la Biblia el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido yo caigo muchas veces cuántas veces ayer dije al Señor al terminar de escribir el comentario ya le puse punto final al último libro al terminar dije al Señor qué barbaridad la de cosas que tú me has dicho aquí y lo poco que te obedezco bueno dice el Señor es que eres un tipo bastante desobediente pero por eso no te pierdes porque todo tu pecado fue trasladado a Cristo y Cristo perdonó ¿cuántos de tus pecados? todos los pecados ¿sientes esto esta mañana? por último ¿cuál es mi responsabilidad? yo quiero hacer una advertencia solemne para todos para mí el primero oíza Pablo Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11 al 11 si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿qué? no es de él pero si si Cristo está en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros escucha esto por favor el que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo porque no es de Cristo algunos enseñan por ahí que tú crees hoy y tendrás que ser investido del Espíritu pasado mañana por la mañana o dentro de tres semanas por la tarde no, no, no en cuanto tú crees el Espíritu de Cristo hace posible el nuevo nacimiento la transformación de vida y la esperanza de gloria ahora tener el Espíritu está vinculado a una experiencia personal con Cristo si alguno no tiene el Espíritu de Cristo ¿qué? ¿no es de él? ¿quiere decir que para tener el Espíritu tienes que ser de Cristo o no? por supuesto que sí y la Biblia dice que el mensaje del Evangelio que predicamos es este que con el corazón se cree para justicia es con el corazón oh mi hermano querido mi hermana amada mi querido amigo mi querida amiga esta mañana yo quiero decirte que te examines ahora mismo si tienes el Espíritu de Cristo porque tienes a Cristo si realmente tú has dado tu vida a Cristo y Cristo está en ti y tú estás en Cristo no es asunto de religión hermano mío es asunto de relación con el Señor no se trata de decir una oración muchas veces yo lo hago también ¿verdad? bueno escúchame repite conmigo y di esta oración y si tú has dicho la oración y has levantado la mano eres salvo tú puedes repetir 50 oraciones y levantar las manos y los pies y te vas al infierno solo cuando en el fondo de tu alma dices al Señor Jesús creo en ti Señor perdóname y sálvame este es el momento decisivo esta es la razón por la que Dios te trajo aquí esta mañana no para escuchar un sermón de Pérez Millos mejor o peor dicho te ha traído aquí para que tú te hagas una pregunta personal si tienes a Cristo y tienes el Espíritu o no porque si no tienes a Cristo estás en el riesgo de muerte eterna y si tú mueres sin Cristo no hay posibilidad de salvación la pregunta es muy sencilla ¿tienes a Cristo en tu vida o no? y si no tienes a Cristo lo que tú tienes que hacer ahora mismo ahí donde tú estás es decir al Señor Señor creo sálvame perdóname no más palabras no recuento de la historia pasada sino el firme propósito de dar tu vida a Cristo en el poder de Dios para gloria de su nombre pero no solamente los amigos son invitados a venir a Cristo esta mañana también los creyentes hermanos amados permitid que el Espíritu Santo reproduzca a Jesús en vosotros veo matrimonios juntos sentados esta mañana en este lugar quiero preguntarte en el nombre del Señor marido estás amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia o estás siendo un despota con ello que en lugar de manifestar un testimonio del evangelio es un contra testimonio y un escándalo para el mundo no prediques el evangelio de Cristo por favor si no amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia ¿lo entiendes bien o no? de la misma manera la esposa al marido de la misma forma los padres a los hijos del mismo modo los hijos a los padres los amigos entre sí el amor es el distintivo de la iglesia cristiana ¿lo entiendes o no lo entiendes? es decir en esto conocerán que soy mis discípulos como si tuvieseis amor y el amor con que tú amas a los más perdidos a los menos gratos para tu vida no es tu amor personal es el amor que el Espíritu Santo ha derramado en tu corazón por medio de su poder omnipotente hace muchos años aquel gran pintor escultor que fue Miguel Ángel le llamaron de diría el ayuntamiento de la ciudad y le dijeron oye Miguel Ángel aquí tenemos un bloque de mármol que vino el escultor tal para hacer una imagen una estatua queríamos hacer una estatua de David y le pegó golpes al bloque le sacó no sé cuánta piedra nada vino uno de sus alumnos que se creía más sabio que el maestro y dijo yo, yo, yo y siguió golpeando el bloque nada nosotros vamos a tirarlo ¿lo quieres tú? y Miguel Ángel dijo claro que sí ¿cómo no? y se llevó el bloque a su taller después de un tiempo ya todos estaban olvidados del bloque después de un tiempo Miguel Ángel hizo una convocatoria a las autoridades y a los artistas de la ciudad para que vinieran a su estudio y cuando estaban todos juntos sacó un lienzo y debajo del lienzo que estaba la famosísima estatua de David ¿por qué? porque era el maestro que sabía modelar la piedra oh, no intentes por favor modelar tu vida te lo ruego en el nombre del Señor deja que el Espíritu de Dios lo haga deja que el Espíritu de Dios ponga a Cristo como una realidad en ti no avergüences el Evangelio con tu conducta vive a Cristo en el poder del Espíritu porque para eso has nacido de mí el Espíritu del Espíritu lo haría que en el anime que que la Castilla salace